Así es Areste Isidó la mujer que le podría haber robado el puesto a Paula Echevarría. Aunque no hay confirmación oficial del divorcio, parece que David Bustamante ya ha pasado página y su corazón tiene nueva dueña. Areste Isidó. En su última aparición pública Paula Echevarría aseguraba que había una separación física pero no de cabeza. Aunque parece que David Bustamante no piensa lo mismo. El cantante habría pasado página ya a sus casi 11 años de matrimonio con la actriz asturiana y de una forma tan radical que su corazón ya tendría nueva dueña. Y no es una desconocida. David habría comenzado una relación con Areste Isidó, la presentadora catalana que se hizo muy popular por su participación en Gran Hermano VIP, en 2015. Fue una de las concursantes más polémicas, que levantó grandes críticas por sus duros enfrentamientos, llevados al terreno personal, con olvido hormigos. También Ares ha participado en varios programas de televisión como Vuelve Meloca o Cazamariposas. Es morena, guapa, no demasiado alta. Unas características físicas que la asemejan mucho a Paula Echevarría. El tipo de mujer que enamora a Bustamante. Ella también estuvo enamorada antes de otro David y otro cantante, David Guapo, más conocido por su faceta de humorista que fue una de los concursantes de la pasada edición de tu cara me suena. Fueron pareja ocho años pero rompieron en junio de 2016. Ahora, según publica lecturas, David Bustamante y Areste Isidó podrían convertirse en la pareja del otoño o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!